¿Dónde están los cariños? ¿Dónde hay calor de hogar? Allá están las travesuras con su mezcla de bondad y las sientes o las ves todas tienen su porqué en tu bebé sé querer La Televisión de Venezuela Todos miran, todos ven qué cosa ha pasado Música, noticias, moda, cine, datos, comentarios lo que sea de donde venga Todos miran, todos ven entre un RCPB La Televisión de Venezuela Música 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 Gracias.